Bueno, hay una suma de cosas que se me fueron dando. Bueno, yo en la esquina de donde yo vivía estaba el comercio de mi papá y lo tenía Ernesto Citrón y Rubén, y yo veía lo que ellos hacían. A mí me gustaba mucho estar al aire libre, me gustaba mucho andar. Y en la escuela me gustaba mucho lo que es biología, ciencias naturales y química, y geografía. Geografía a mí me gustaba mucho. Así que bueno, tuve muchas dudas, como pasamos todos los que a esa edad tenemos que decidir algo tan trascendental que es lo que vas a hacer toda tu vida. Y bueno, me acuerdo que había habido un... Dentro del propedeutico de la UNL había una parte de orientación vocacional, y bueno, Mariana Baroni es la que lo había dado, tuve la última clase con ella y con ella me decidí y dije, voy a elegir esto. Así que hasta hoy feliz de lo que elegí. Así que bueno, así fue un poco mi decisión. Los primeros años son muy difíciles en la profesión, digo, cuesta insertarse, o es un rubro en el que se abren puertas. Sí, yo creo que a todo chico recién recibido le cuesta insertarse. Me imagino que profesión de la que haga le va a costar, porque la realidad desde la facultad a la práctica es muy distante, es muy distante. En el caso de la profesión nuestra, como tiene una parte comercial, normalmente los chicos recién recibidos arrancamos por ahí, y ahí vos te vas haciendo conocido. A vos te van conociendo a medida que trabajás en un comercio que vende insumo, o por ahí con algún laboratorio, y bueno, vos vas llegando al productor, los productores te van conociendo, y bueno, con el correr de los años te van surgiendo otras oportunidades. Por ahí, si bien hay chicos que estudian y les gusta la parte comercial, la gran mayoría de los chicos les gusta que estudiamos esto, la parte técnica es lo que nos gusta, ¿no? Así que, pero bueno, tenemos esa oportunidad de arrancar de esa forma, para después llegar a hacer por ahí más lo específico nuestro. Dos últimas. ¿Qué cuestión, cuando te recibiste dijiste, no, voy a cambiar esto, voy a aportar mi granito de arena para cambiarlo? ¿Cuál se pudo y cuál hoy después de, no sé, 20 años de profesión, decís, es más difícil de lo que crees? Sí, uno tiene muchas ideologías, desconoce muchas otras. También ve el mundo desde una forma muy ideal, diríamos. Yo te decía fuera de cámara, a mí me gustaría a lo mejor asesorar muchos más sistemas mixtos, donde la ganadería tenga su participación, donde se pueda hacer la totalidad de las rotaciones que uno pretendería hacer. Pero bueno, después está la realidad, está la práctica. Está la práctica en donde vos entendés al productor las decisiones por algo, las toma, y desde lo lógico, desde lo ideal, existen los libros, y en la práctica después existe el terreno. El terreno en donde no es tan fácil porque hay urgencias, porque el costo de oportunidad de la tierra en la zona nuestra, o en la mayoría de la zona, es elevado. Eso lo marca el mercado, pero es la realidad. Y bueno, así que eso es un poco lo que uno sueña. Y bueno, trata uno de recomendarlo, de sugerirlo, pero a medida que van pasando los años también vas entendiendo el porqué de la realidad, diría. ¿Y un mensaje final a todos aquellos chicos que están indecisos ahí? ¿Sigo esta carrera, no sigo esta carrera? Vienen muchísimos chicos a ver lo que hago, conocidos. Trato de apartar la pasión que uno siente por lo que hace, por lo que uno trabaja, porque no quiero incidir en ellos, ¿no es cierto? Que sea lo más imparcial su decisión. Pero el mensaje, el primero, el que a mí me habían dado cuando estaba en su edad, acá Farina me lo había dicho, que lo que elija, que le gusta, primero. Y segundo, por ahí comentarle qué es lo que se van a encontrar en el trabajo nuestro. Bueno, son muchas horas del aire libre, los cuales hay días que decir, qué lindo, un día como es, y qué lindo que elegí esta profesión, y después te toca enero a las dos de la tarde, decir qué hago acá. Pero bueno, mucho tiempo al aire libre, con las cosas lindas y feas del aire libre. ¿Muchos potreros a caminar? Vas a caminar mucho, se camina mucho, pero bueno, hace bien, se camina mucho, y después, me imagino yo, como también las otras profesiones, es la satisfacción del deber cumplido, de ver el inicio de la siembra, el final de la cosecha, el inicio del nacimiento de un ternero, la venta final de un animal gordo, que ingresan los granos y sale la leche, entonces los granos y los forrajes, ¿no? Entonces es eso, es la biología continuamente. Y después, bueno, van a ir encontrando también muchas cuestiones lindas a medida que tengan más participación. Pero en resumen, lo que te decía al inicio, la biología, la naturaleza, y mucho tiempo al aire libre. Si bien también hay muchas ramas, porque después pueden dedicarse a lo que es la docencia, a trabajar con máquinas agrícolas, a trabajar con tecnología, hoy hay muchísima tecnología, pero por lo que yo me dedico, mucho aire libre, mucha biología, muchas ciencias naturales y química también. Muy bien, Marco, muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a los colegas y también a los médicos veterinarios. Gracias. 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 Gracias.